Y con mucho amor, lo escribió para ti, para ti, para ti Lo hemos descalado, teo, y los encorpio para todo el hemisferio Quisiera yo tenerte, poder acariciarte, pero cada día te alejo más y más No sé qué voy a hacer, no puedo controlarme, te pido que me quieras, no me hago siempre más Mucho he sufrido y ahora dices que te vas, yo no te comprendo y no sé por qué lo harás Mucho he sufrido y ahora dices que te vas, yo no te comprendo y no sé por qué lo harás Mucho he sufrido y ahora dices que te vas, yo no sé por qué lo harás Quisiera yo tenerte, poder acariciarte, pero cada día te alejo más y más No sé qué voy a hacer, no puedo controlarme, te pido que me quieras, no me hago siempre más Mucho he sufrido y ahora dices que te vas, yo no te comprendo y no sé por qué lo harás Mucho he sufrido y ahora dices que te vas, yo no te comprendo y no sé por qué lo harás Pobre mi corazón, está sufriendo, pobre mi corazón, está llorando Dime chiquilla por qué, ya no me quieres Dime chiquilla por qué, ya no me amas Y vuelve el noche Por Dios que sí Quisiera yo tenerte, poder acariciarte, pero cada día te alejo más y más No sé qué voy a hacer, no puedo controlarme, te pido que me quieras, no me hagas siempre más Mucho he sufrido y ahora dices que te vas, yo no te comprendo y no sé por qué lo harás Mucho he sufrido y ahora dices que te vas, yo no te comprendo y no sé por qué lo harás Pobre mi corazón, está sufriendo, pobre mi corazón, está llorando Dime chiquilla por qué, ya no me quieres Dime chiquilla por qué, ya no me amas Dime chiquilla por qué, ya no me quieres Dime chiquilla por qué, ya no me amas